rumbo a los 200 mil suscriptores nuestra próxima gran meta y para eso cuento con todo aquel que es habitual pero que aún no se ha suscrito al canal es bueno que sepas que esto no se sostiene con dinero de empresarios o políticos sino con aquello que es casi tan valioso como tu salud tu tiempo cada vez que le prestas atención a nuestros contenidos del lunes a domingo con esto haces posible que exista impolíticamente correcto el otro canal de neody santos terradar 3.0 y ahora nuestro programa de radio donde se cae el show por la roca 91.7 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde así que caramba suscríbete que queremos seguir creciendo quien es enrique figueroa cuyo instagram tiene un sufijo muy sospechoso alegórico a la farándula aunque el elemento en cuestión aborde temas estrictamente políticos del juego de intereses poder la psicopolítica tiene el sufijo tv enrique figueroa tv usted puede colocar eso en el buscador de instagram y le va a salir su cuenta que tiene ya alrededor al momento de grabar este corte de unos algunos tres mil seguidores pero él menciona a carlos rubio y así como constantemente ataca a carlos rubio nos pareció digamos oportuno llamar a carlos rubio y preguntarle si conocía a enrique figueroa y este nos dijo que no que él no sabía de dónde rayos había salido ese elemento e incluso dijo que esa foto que él coloca de de carlos en la cual se le ve con barba no se corresponde al protocolo de cómo se utilizan los carnets de los departamentos o órganos u organismos de seguridad de república dominicana aparentemente enrique figueroa es un desconocido pero más bien nosotros diríamos que es un desconocido conocido y por qué la paradoja aunque válida porque en su instagram cuando usted entre va a ver fotos de él con gente como guido gómez mazara fotos con nené cabrera fotos con faride raful y verá también fotos con figuras como romeo santos y con figuras como como tania báez yo no sé si él conoce a toda esta gente si todas esas personas que he citado tienen algún tipo de lazo personal con él o pudiese ser que él se haya encargado de hacer lobby de esas fotos me refiero a que es una persona o este tipo de individuos que le gusta estar joseando foto con celebridades porque si hay personas que psicológicamente tienen ese perfil y ahora recuerdo que incluso tiene una foto con david ortiz pudiera ser que luego esa colección de fotos en la sube a su instagram queriendo enviar el mensaje de que él es una persona conocida de la sociedad dominicana cuando en verdad es un elemento del cual sabemos muy poco aunque hay un detalle que nos podría indicar por dónde viene el caso y la cosa con enrique figueroa hay un detalle en la cuenta de instagram de enrique figueroa que podría darnos serios indicios de por dónde anda la cosa y es que la línea gráfica de algunos de los post que él sube es la misma que utiliza el instagramer aquiles jiménez productor de televisión con quien hemos compartido algunas primicias que él nos ha cedido en torno al caso de césar aquel que solía abusar pero yo no creo que esa línea gráfica sea una copia adrede de un elemento que busca que busca pues darse a conocer utilizando los colores de la competencia de él no sé por qué pero humanamente tengo el instinto el instinto me dice que él usa esa línea gráfica porque se la han cedido y le están viendo en pantalla ahora mismo esa línea en donde en donde las los textos se ponen en un fondo negro con una tipografía o un font como se le dice de color amarillo no esa línea es la que usa aquiles jiménez no creo que la haya copiado más bien creo que le cedieron el template para que él hiciera contenido allí y si eso es así entonces enrique figueroa viene o anda por los lados de ese mismo césar el que solía abusar y aquella crítica que él hizo recientemente de aquiles jiménez llamándolo como un lacayo o bufón de luis sabinader sería un comentario que él que él posteó sólo para despistar sólo para para usar una cortina de humo para evitar la conexión de él con aquiles jiménez y consecuentemente con césar el que solía abusar no estoy diciendo nada nuevo en cuanto a la conexión entre aquiles jiménez y césar porque ya el mismo aquiles ha hablado de su relación humana con con césar por lo tanto el primer indicio de la auténtica identidad y de la meta o los intereses políticos que en verdad persigue enrique figueroa a quien podríamos al menos de la manera en que él se vende podríamos etiquetarlo como el el quirino de de luis sabinader este señor la primera pista a tomar en cuenta es esa coincidencia entre comillas de la línea gráfica de sus denuncias también entre comillas esto último su coincidencia con la línea gráfica de aquiles jiménez que es la misma pero miren algo que tenemos que tomar en cuenta del caso de enrique figueroa que en una vuelta dijo que iba a ser candidato en el 24 también dijo que él iba a ser el candidato en el 16 y que le cedió la oportunidad a luis sabinader etc hay algo en los tiempos análogos 80 70 80 90 la política se hacía a través de los discursos no en vano jose francisco peña gómez era un gran orador lo era también joaquín balaguer en lo personal no diría lo mismo de juan bosch pero don juan sí que sabía escoger sus palabras y las frases para cuando hablase aquello llegase directamente a ser somatizado por todo aquel que le escuchaba pero así era como se hacía política en la época análoga vean ustedes cómo se por lo menos se pretende hacer política ahora mi sugerencia y mi consejo tú conoces la posición mía y nuestra ya eso depende de ti papá hoy va a depender de ti y el destino del país ahora tú quieres que el país coja candela yo te dije a ti hace muchos años que el que me traiciona tú lo viste lo viviste con nosotros con leonel lo viviste con danilo y por culpa tuya por apoyarte a ti fue que quebraron el banco peravia pero la gente lo van a saber y van a hacer muchas cosas de ti luís pues lo que te ayudamos llegar al poder lo que te dimos las ideas lo que te apoyamos financieramente entonces tú hace alianzas con 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 lo que son enemigos del pueblo tú no te lo mando así con nadie y tú lo sabes que de frente te lo digo tú eres pues el presidente de la república yo te hice presidente de la república y graben todo lo que ustedes quieran dejo a consideración de todos ustedes en lo adelante el caso de enrique figueroa tv como se hace llamar en su cuenta de instagram para que sean ustedes mismos el jurado de este elemento que ha aparecido literalmente de la nada en el escenario del juego de poder de república dominicana nadie te consigue un ticket aéreo más barato o un circuito hotelero a mejor precio que viaja tus puedes comprobarlo ahora inmediatamente culmina este capítulo de impolíticamente correcto llamando a los números que ves en pantalla que es lo que hace viaja tus se encarga de hacer un filtro para brindarte las mejores opciones en función de lo que tú tienes en tu cabeza un circuito hotelero para perderte un fin de semana unos cuantos días ya sea que estés en el país y quieras hacer digamos algún tipo de conexión interna o si estás fuera y vienes a pasarte a pasarte un par de semanas aquí hazlo a través de viaja tus expertos en confeccionar momentos agradables para ti se ha dado un movimiento espontáneo en redes sociales gente dominicana imagino que está pidiendo que el wrickley field de chicago retire el número de sammy sosa hay que recordar que la organización con la cual él jugó sus mejores años en las grandes ligas hoy día en apariencia le da la espalda a todo lo que tenga que ver con el legado de sammy sosa una actitud que podría parecer extraña y a la que incluso muchos analistas dentro del ámbito deportivo y más en específico del béisbol no han sabido dar una explicación satisfactoria sin embargo la nuestra que no pretende ser la seta en todo esto o no pretende ser la última palabra va de la línea de una apreciación que hicimos del comportamiento de sammy sosa en la sociedad norteamericana una vez pasaron sus mejores años y como sammy sin saberlo de manera ingenua quiso quebrar un código del patrón cultural de esa sociedad que está acostumbrada señores a elogiar reconocer públicamente al ser humano en los mejores años de su vida la gente te respeta la gente te admira la gente te idolatra pero inmediatamente por un asunto de un imperativo biológico pasan tus mejores años es esa misma sociedad la que se encarga de replegar o de digamos hasta cierto punto arrinconar de darte ya un lugar más comedido porque ella promueve y me refiero a la sociedad promueve el relevo en eeuu tenemos el relevo político pero también socio cultural y es por eso costumbre en ellos uno a uno en reconocer cuando ya pasaron tus mejores años y de guardarte y darle paso al otro esa práctica se da a nivel empresarial se da en la casa se da en la política y se da en los deportes sammy sosa cometió el gran error dentro de aquella sociedad de pretender seguir recibiendo los elogios de los cuales era blanco en sus mejores años cuando ya era simplemente una figura deportiva que iba de retirada aquella actitud comenzó a ser vista como algo enteramente inoportuno como algo digno de una persona que no sabía reconocer cuál era su timing de vida pero lo peor es que sammy no sólo pasó por inmaduro sino que también pasó por necio en nuestra apreciación de esa negativa de la franquicia de chicago chicago cops en el béisbol de negarse a reconocer a sammy aunque en algún momento tendrán que hacerlo tiene que ver mucho el comportamiento de celebridad que adoptó sammy sosa una vez pasaron sus mejores años una celebridad que pretendía seguir estando en la prensa de aquella sociedad cuando los gringos no se manejan con ese código siempre recuerdo unas declaraciones que hizo el mismo mark mcguyer en torno a eso aconsejándole a su buen amigo y colega que ya que reconociera que sus mejores años pasaron y que se diese a respetar para sí mismo colocándose en el lugar que le correspondía dentro de esa sociedad ese fue para mí el gran pecado de sammy sosa no saber reconocer que le había llegado su tiempo y que como tal él tenía ya que ser o que adoptar más bien una agenda más sosegada más tranquila más que se yo quieta porque ya los honrones en un punto no le estaban saliendo con tanta frecuencia y en un punto ulterior ya eran simplemente cosa del pasado sammy sosa no supo respetar ese código del relevo en la cultura norteamericana y eso le pasó sin dudas factura la cultura norteamericana y eso le pasó sin dudas factura